Muchas gracias y buenas noches. El Ministerio Público no tiene pruebas suficientes para someter al expresidente de Danilo Medina por corrupción. Esas fueron las desafortunadas declaraciones de la fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA. Mirna, quien hasta el momento es una mujer identificada como honesta y trabajadora, incurrió en una novatada a no manejar adecuadamente la información durante una entrevista de televisión. Es una falta primero porque es un deber ético y profesional en su calidad de funcionaria del Ministerio Público guardar discreción con los expedientes y casos que maneja esa institución. Y segundo, porque con sus declaraciones descalificó el trabajo que han estado realizando tanto ellas como sus compañeros en diversas investigaciones simultáneas que lleva este organismo. Una acción que habla de la falta de deontología que como profesional le faltó a la señora Ortiz. Ahora bien, si es cierto que no hay elementos suficientes para señalar al expresidente Danilo Medina por delitos de corrupción administrativa, ¿cómo es que el hombre más informado de la nación no conocía del festín de sus hermanos con los fondos del POMPER? Ni el monopolio que ejercía su cuñado en todas las instituciones del sector eléctrico de nuestro país. Danilo nunca se enteró de los emprendimientos de su hermano Alexis Medina que llevó a monopolizar todos los sectores de niveles de salud en la República Dominicana. Danilo tampoco sabía de la estructura que sus encargados de seguridad habían montado a su alrededor en nombre de la FED. ¿Soportará Danilo Medina una investigación real del manejo de los fondos de la visita sorpresa, la planta termoeléctrica Punta Catalina y un nuevo caso de Brecht-Singen-Align? Soy Ángeli Moreno y usted tiene la palabra.